Desde la hora cero de este jueves, la petrolera YPF modificó el costo de sus combustibles. La decisión llegó luego de los aumentos registrados la semana anterior por la firma ESO y también Petrobras. Desde hoy, el costo en las pizarras de las YPF en la región es el siguiente. La nafta premium pasó de costar 5 pesos con 20 centavos el litro a costar 5 con 52, es decir, una suba de 32 centavos. La nafta super también modificó sus valores, de 4,39 a 4,62 el litro, lo que representó una suba de 23 centavos. El gasoil también modificó sus valores. El especial aumentó 28 centavos, de 4,59 a 4,87. El gasoil común también se modificó de 3 pesos con 55 a 3 pesos con 70, es decir, un incremento de 15 centavos el litro. Más allá de estos nuevos aumentos, la petrolera YPF sigue siendo la de más bajos costos en el mercado.